la tan esperada mediación entre Ventura y Rial, entre Rial y Ventura, obviamente Mazoco también, Karina, y la gente de Jotax, de la productora. Le agradezco primero porque usted no ha dado declaraciones, tampoco su colega Francolino, los dos defienden a Luis Ventura, y quiero saber qué pasó en la mediación de su boca. Así es, Juan. Bueno, como vos bien decís, asumimos la defensa de Luis Ventura, el doctor Francolino y yo, específicamente el doctor Francolino, en cuestiones que tienen que ver con temas penales, y yo en lo civil, bueno, se desarrolló la mediación en el marco del estudio, y bueno, no hemos podido transitar por un canal de negociación, porque bueno, la realidad es que en principio no hay posibilidad de acuerdo, y la audiencia, por lo que puedo contarte, porque como sabés bien, Juan, en convenio de confidencialidad se cerró sin acuerdo, con nuestra reconvención, que significa que vamos a contrademandar. Ajá, van a contrademandar a Rial. Exactamente, exactamente. Le hago una pregunta, doctor, en ese sentido, porque se habla de una cifra millonaria, yo no sé si usted puede dar previsiones de cuál es la cifra, pero sí preguntarle por ahí si es lo que trascendió o no. Bueno, Juan, hemos escuchado muchas versiones, todas las versiones que hemos escuchado son incorrectas, por un tema de confidencialidad no puedo decirte el monto que pide Jorge Rial, lo que sí puedo adelantarte es que, bueno, nosotros contrademandamos por un monto indeterminado, que suele ser lo más lógico en estos casos, porque como lo que se reclama son calumnias, injurias, las mismas se tienen que no solamente demostrar en el juzgado, sino que también se tienen que mesurar, es decir, tendríamos que transitar por pericias, por testimonios, como para poder mesurar cuál es el daño. Por eso, desde nuestro punto de vista, respecto de la reconvención, el monto es indeterminado, no te puedo confirmar lo solicitado por Rial por el convenio de confidencialidad. Perfecto. ¿Se saludaron Ventura y Rial vía Zoom o no? ¿Fue indiferente? ¿Qué me puede contar? Mirá, se dan unas particularidades dentro de las audiencias, generalmente tan difíciles como esta, es que los clientes están asesorados. Es decir, así como nosotros hemos asesorado a Luis, por supuesto que el doctor Becaro Varela lo asesoró correctamente a Jorge Rial, y una de las mandas que tenemos para nuestros clientes es que en las mediaciones tratamos de conversar los profesionales, más cuando sabemos que la situación personal, aparte de lo jurídico, es un poco complicada, como en este caso. Así que hemos conversado solamente los profesionales, la realidad es que fue una audiencia, una mediación bastante rápida, habrá llevado más o menos 18 o 20 minutos máximo, pero bueno, tenemos el acta de cierre y la contraparte también, así que ahora ya estamos trabajando con el equipo, con el nuestro y con el doctor Francolino, y avanzando con la confección del escrito. ¿Qué es lo que más le molesta o lo que más le molestó a Ventura, a su cliente doctor, de Jorge Rial? Bueno, Juan, no te podría contestar porque te tendría que contestar como si fuese Ventura. Lo que te puedo contestar es como el abogado de Luis Ventura. No es para nada grato que a uno lo citen a una mediación y que lo involucren en un reclamo porque alumnas injurias. Me parece que eso para cualquier persona es lo más molesto, máxime si consideramos, que es como el público conocimiento, la relación de amistad que ellos tenían. La verdad que tengo sensaciones de encontrar, porque por un lado, como abogado, es un honor poder participar desde lo técnico, para mí en uno de los reclamos más importantes entre periodistas en el país, y por otro lado, bueno, sin lugar a dudas, poniéndome un poco en el lugar de la persona, es una lástima que lleguemos a esta circunstancia de mediación y va a ser una lástima si termina un juicio. Claro, claro. Doctor, como abogado de Ventura le pregunto qué mensaje, si puede ser, le daría a Rial a esta hora después de esta mediación. ¿Qué le diría a Jorge? Bueno, me lo tengo que reservar, Juan. Lo que le puedo decir a Rial es como abogado. Lamentablemente estamos en una situación donde si no hemos podido acordar en una audiencia, tendremos que seguir con la instancia que sigue, que es el juicio. Y más que a Jorge, le tendría que hablar al abogado. Nosotros, vos sabés que los abogados, tratamos de no conversar con la parte, pero en esta circunstancia, creo que es muy claro que terminamos en juicio. Perfecto. Y lo que le quiero consultar también es después de la mediación, cómo lo notó a Luis. Porque imagino que después de tantos años, de tantas cosas que vivió Ventura con Rial, hace un par de años los vimos reencontrándose en un café con una foto y demás. ¿Cómo terminó Luis en la mediación? ¿Estaba enojado? ¿Estaba triste? ¿Cómo le chocó todo esto? Bueno, los dos lo conocemos a Luis Juan. Vos sabés que tiene mucho oficio, tiene mucha cintura. No estaba contento, pero creo que estaba convencido de lo que estaba haciendo, que es defendiéndose ante una situación de un ataque. Y de hecho nos pareció lo más satinado contra demandar y no dejarlo simplemente como una mediación donde él se presentaba, sino que como también consideramos que hubo expresiones injuriantes por parte de Jorge Rial, la reconvención fue la mejor salida. O sea, Rial se va a tener que hacer cargo de todo lo que dijo públicamente de Ventura. Un poco sería esto el mensaje. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, Juan, ya sea Ventura o otra persona, cuando cuando se ataca la honra y se hiere el buen nombre y honor, lo justo es que la justicia participe. Y para nosotros, sin lugar a dudas, eso pasó y por eso mismo vamos a avanzar con la demanda. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Porque los tiempos de la justicia ya todos los conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora, doctor? Bueno, básicamente los pasos de los reclamos son tres, que ya hemos transitado por dos, que son las cartas, documentos y la mediación. La mediación ya tiene acta de cierre y el acta de cierre nos habilita a los abogados a presentar la demanda. Así que lo que sigue es la demanda. Es decir, esto va a terminar inefectiblemente en un juzgado. Mmm.